Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio a nuestro amigo el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Sea bienvenido a Tlaxcala, agradeciendo de antemano todo el respaldo que hasta el día de hoy hemos recibido y que seguro estoy que en este futuro inmediato estaremos obteniendo grandes beneficios del Instituto. Así como al diputado José Gilberto Temolchín Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. También quiero agradecer la presencia del diputado Miguel Ángel Caballero Yonca presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política que me acompañan en el presidio. De igual manera, es un gusto saludar al diputado Fabricio Mena Rodríguez, quien fue clave para que este momento fuera posible. Por supuesto, saludo con mucho aprecio a todos y a todas las diputadas de esta legislatura, funcionarios estatales, integrantes y egresados del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias a todos por su presencia. Me siento muy contenta de ser partícipe de este momento histórico en el que Tlaxcala rinde un justo homenaje al Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones de educación superior con mayor calidad y humanismo en nuestro país, enfocada a la generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico como elemento sustancial de bienestar social. Para decenas de generaciones de tlaxcaltecas, el Instituto Politécnico Nacional ya está grabado en su corazón y toca hoy hacer visible con letras doradas la gratitud y aprecio que siente la ciudadanía tlaxcalteca por el Instituto Politécnico Nacional al reconocer sus enormes aportaciones al desarrollo científico, educativo, ambiental y biotecnológico que ha brindado a nuestra entidad para impulsar diversos proyectos que favorecen la transformación y el bienestar social de los tlaxcaltecas. El Instituto Politécnico Nacional, fundado en 1936, ha sido un faro de transformación para México y para el mundo. Sus investigaciones, profesores y estudiantes han dejado una huella imborrable en la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. Desde sus aulas han surgido líderes, creadores y visionarios que han transformado a nuestra sociedad. Es por ello que me da mucho gusto que a partir de este gobierno el Instituto Politécnico Nacional forme parte de la oferta educativa de los tlaxcaltecas. Para ello, rehabilitamos el edificio mejor conocido como el Elefante Blanco en la ciudad capital, que estuvo abandonado por años para la creación de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería de esta máxima casa de estudios. Y para este 2024, iniciaremos con recursos estatales la construcción de sus nuevas instalaciones que dará albergue a todos los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. En un terreno que adquirirá el gobierno del Estado precisamente para dar continuidad a los trabajos que ya se vienen realizando y que es un orgullo que hoy el Instituto Politécnico Nacional se encuentre en Tlaxcala. Estas letras doradas representan el legado de generaciones de politécnicos que han trabajado incansablemente para construir un futuro mejor y que seguramente se encuentran muy felices de que el Instituto Politécnico Nacional encuentre su casa también en Tlaxcala. En esta cuarta transformación y con inversión también del gobierno estatal, hoy contamos con otras cuatro nuevas universidades que brindan mayores oportunidades de educación superior pública y gratuita en beneficio de nuestros estudiantes. Además de contar con otras cuatro opciones más, con el apoyo de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música que se suman a la gama de oportunidades para nuestros jóvenes tlaxcaltecas. Quiero reconocer la voluntad política y colaboración del doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, con este gobierno, sobre todo para hacer posible que hoy el Instituto Politécnico Nacional sea una realidad para miles de jóvenes tlaxcaltecas. Tenga por seguro que lo estaremos acompañando en esta nueva etapa del Politécnico, seguros de que haremos un gran trabajo juntos para fortalecer su permanencia en Tlaxcala. De igual forma, reconozco la iniciativa del diputado Fabricio Mena Rodríguez por la atinada propuesta para rendir tributo en letras doradas a tan prestigiada Casa de Estudios y al Pleno del Congreso por mostrar esta solidaridad y reconocimiento al glorioso Instituto Politécnico Nacional. Cada letra es también un testimonio de esta nueva historia en la búsqueda constante de la excelencia y la superación sin límites para el bienestar de las y los tlaxcaltecas. De igual manera, reflejan el trabajo coordinado que hemos mantenido desde el inicio de esta administración y de esta legislatura con el Instituto Politécnico Nacional para ampliar la cobertura educativa del nivel superior en la entidad. Agradezco y aprecio a todos los que han hecho posible que la relación entre el Instituto Politécnico Nacional, el gobierno estatal y el pueblo tlaxcalteca sea cada día más fuerte y sólida con la esperanza de ver cumplidos los sueños de miles de jóvenes dispuestos a convertirse en grandes transformadores a partir de la educación, la innovación y la tecnología. Hoy, al develar estas letras doradas, reafirmaremos mi compromiso con la educación y con el legado que dejaremos a las futuras generaciones como un Tlaxcala con mayores oportunidades, más justo y más próspero. Sigamos trabajando por el bienestar educativo de nuestros jóvenes en Tlaxcala y sigamos juntos haciendo una nueva historia. Muchas gracias.